Que lo que es mi gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Chuchigua CRD Estamos con la verde ahí, vamos a hacer un viso ahora Vamos allá La de nosotros es la verde señores No digas que es que hay, miren la negra ahí Hay una negra allá Ahí, ahí es la que yo la quería, ahí es la que yo la quería Se me va esa Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no Ahí es la que yo la quería Fija lo loco, fija lo loco, fija lo loco Fija lo loco no Quintana Fija lo loco no, fija lo loco, tú no me la vas a quemar Se fue, se fue Que lo que Partió, coge la menor allá Coge la torre a Moreno Tiene el ojo 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 Diablo, sí Yo la agua el más Vamos a hacer una aleta ahora señor La media bélica Le quemó un frenillo el tipo Pues lo le hicimos como quiera Yo lo estaba dejando quieto, tú no viste Él a mí no me le iba a jolgar, no Qué bonito yo Eh No, nada Me echamos una Un pendejo ahí que era que era que me le iba a jolgar Tuve que darle de una vez Mi gente, suscríbanse, ustedes saben, activa la campanita, notificaciones Hasta una aleta me la arrancaron, loco Son unos psicópatos Y el Lilo Cossé, ¿quién lo tiene el conito? El Lilo Cossé, güey El Lilo Cossé El Lilo Cossé, ¿quién lo tiene? El Lilo Cossé, el Lilo Cossé, ¿quién lo tiene? El Lilo Cossé, 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 ¿quién lo tiene? El Lilo Cossé, ¿quién lo tiene? Uy, 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 uy No me ronques, dale, que estoy grabando Ya, vete si un chico va a acabar Ya, vete si uno no me deja ver Vete acá, deja ver el rey Bueno, usted, tú no tiene el... Oh, güey, pero espérate Ya se fue la primera, mi gente Vamos, la recuperaron Sí, la recuperaron de una vez Para el país mismo Yo no me la voy a dejar También yo no me la voy a dejar ahorca de nadie Me la voy a dejar ahorca de nadie No me llega No me la voy a ir No me la voy a dejar ahorca de las que Ehh Ha echado atrás ¡Miren qué es el coro! No, yo no es el coro ¡Lá! ¡Lá! ¡Lá, lá, 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 lá! No, que eso tiene Gile... ¡Me gusta! ¡Pare que quiere muchachos! ¡Pare que quiere muchachos! Cualquiera le hace una onda, díale yo tengo una onda aquí guardado aquí no se hace onda, hermano, aquí somos legados pues yo la quiero mandar dejo, porque aquí ya no puedo la quiero mandar para allá para ser tía negra la cabezo, a ver la gente la gente, la gente, la gente, la gente, la gente activo aquí, suscríbete dale like, activa la campanita y digo que sí y activa la campanita ¿cómo es? para más que la gente dale para miles vamos vale vamos está hey yo estoy buscando a leo yo leo mira ahora hay que collaborators No saben el día, señores. Tenemos malos ayudantes hoy. Mira, la lata se agasta así, mira, en la puerta de él. La lata venía a casar la lástima, que es loco. Son los guantes. Señores, hoy es la ley que está haciendo el guiso. Hoy no me tocó hacer guiso. Amén. Ahí. Una lata, un con, ale. Tiene un saco de hilo. A la ahí mismo, a la ahí mismo, diablo. Uh. Señores, ese bebé. Dale, esa es la del mío, esa es la mocha de yo. No, espérate, que yo voy a jalar a la mía. Ya no le pusieron con. El día lo apretado, un día lo apretado, el hilo, para que no se enrede. Mira ese, o mala, tiene la tuya, loco. Dos horas diciéndote que baje esa vaina, mira ahora. Diablo, loco. Jala, jala, jala. Déjale, pa' donde yo no la voy a jalar. Yo no la voy a jalar, que yo no la voy a jalar, jala la pa' acá. Diablo, coño, haciendo disparar. Jala la maricón, mi casa. Porque si tú la jala, yo no la voy a jalar ahora. Ahora sí tú la hiciste. Barón, ¿quieres que se la corte? Pa' que se vaya de ahí con tu chichichigua. ¿Una quiere cortá? Pa' cortártela. ¿Por qué no te dejar de decirle que está todo ahí? Quíteme eso de ahí, mi hermano. Sí, Leo, liga, liga, coño. Mira, otra vez me va a jalar. Déjame, déjame que me enrede. ¡Jala, hombre, loco! ¡Llea, Leo, liga, corre, liga! ¡Pero qué es esa vaina, mi hermano! ¡Pero coño, ¿y cómo lo hago si le tiene la heli no enredado? Pero que la jale, punto. Jala, la que yo no la tengo agarrao. Coño. Jala esa vaina, mi hermano, ese bélico. Jala lo de ahí, porque tú lo cultivarás. Jala ese bélico de ahí, mi loco. ¿Quieres que te la moche para que tú veas que ese es un bélico? No cogiendo lucha con esta gente, no, con ese bélico. ¡Mamá, no, no, no! Yo voy a la chichica y tiréla para abajo con lo que tú me dijiste, o vete. Haciéndome problemas con ese disparate. Loco, dos veces tú me la tuviste a mochar. ¿Tú sabes cuánto cuento me va a dar para comprar un cono de esos? ¿Tú vas a dar 300 por un cono de hilo? No. ¡Espérate, espérate! ¡Baja para abajo, mamá! ¡Vete para ti! Ya, 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 ya. La tibia es demasiado impentinente, no, porque ese disparate. Yo de hecho bien se notaba con ninguna tibia y guanta. Este es tu casa, no es para que tú se la viva. Ven para abajo. ¡Suscríbete al canal! Mira, mira aquí, mira aquí, como están, mira aquí. ¡Venga, R, ven! Este hombre haciéndome disparate, loco. Tranquilo, leque, yo voy para abajo. Más rápido te la voy a mochar, ahora. No, yo voy para abajo. La voy a mochar, se la voy a mochar. Vete me de aquí, vete me de aquí, vete me de aquí, que tú no corres. Ese tipo, loco, con ese disparate me va a mochar la chichigua, porque es un bélico, la de él, no sirve. Se la hice yo mismo, loco, y me la quieren mochar a mí mismo. Te va a esa de una vez. Se fue ese, señores. Te va a esa de una vez, te lo que. No, di que, di que, di que. Se fue. Se fue la primera, que lo que. La segunda. Se fue el Erwin. La segunda. Dame mochada a una, aunque sea la. Es que soy un coroto. Le, dame mochada a una, porque que lo que. Dame mochada a otra, después de esa. Ahí, mandala de una vez. Eso es, dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Eso es un trotide. Así no. Así no, mi loco. Así no, mi loco. Así no, mi loco. Arribale. Güey, pero quítate un medio ahí. Llevan dos veces que me hacen un disparate, loco. Madre. Llevan dos veces que me hacen un disparate, loco. No tiene la lata, ni nada. Es la de nosotras ya. La pete con negro. Llevan, yo caballo. Ahí la que tiene la pampara. Dile que se suscriban, denle like. Suscriban, se denle like. Activen la campanita. Pérense muchos comentarios, señores. Manitas hacia arriba, nunca hacia abajo. Los mismos amigos míos míos. Los mismos amigos míos me la quieren cortar, la chichicua. No son amigos, nada. Son traicioneros, eh. No le cuelgo a su chichicua a nadie. Pachos, panas, panas, traicionos. La mía nada más, ¿tú está claro? Claro, creo que esta gente yo la hago a la chichicua y me la quieren echar a vestir a mí mismo. Ahora, Lle, Lle. Porque son palos. Ese, ¿a quién se la vamos a dar después de este guiso? La regalamos, no importa, quedo qué. Tranquilamente. La gente que se... Ahí. Vamos a hacer un sorteo de un armatrote, señores. A que lleguemos a los 500, Lle. Sí. A que lleguemos a los 500, vamos a hacer un sorteo de un armatrote. Para la gente de Villaverde, Villa San Carlos y Los Muros. Activen la campanita. Activen la campanita, den su comentario. Cuidado, cuidado con lo que... Cuidado con la Gile. Señores, suscríbanse. Suscríbanse, denle mucho like. Activen la campanita. Y dejen su comentario. Y dejen su comentario, ¿ok? A los 500 suscriptores vamos a hacer un sorteo. Fácil. Para hacer el sorteo, solamente tienen que suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Y activa la campanita. Y de ahí estará participando. Y de ahí estará participando. Activen la campanita, para que les diga la campanita, para que subimos. Pueden activar la campanita, señores. Y cuídense del coronavirus. Y no me maltenen que es que diga, es que la vamos a hacer una vaina. Y cuídense del coronavirus. Ya la va a perder. Ey, coronavirus la atacan. La perdí. La perdí. De que está. Se le cayó la gilet, señores. El contrincante, mirenlo ayer, el contrincante. Se le cayó la gilet, ese palomo. Me enmecloche el motor. Me enmecloche el motor. Eso es la romana, mi mamá, que se ve. Ese es el juidero, ese chico, antes lo que le da. Para nosotros la verde. En Boca Chica, en Italia, chicos. Aquí nos siguen hasta de los diaméricos, manito. Ahí. Pues chavo allá, eh. Leo. Nada, que tú sabes que estás para allá, mala mía, loco. Pero que estás para allá. Tienes que grabarlo. Tenemos Leo, señores. Leo, ¿cómo que se llama tu canal? Es José La Fama. José La Fama, señores. Ya te lo desean. Suscríbanse a su canal. Los chamaquitos bacanos. Es un contenido durísimo. Suscríbanse a su canal. Vamos a saludar a la persona que se suscriban a su canal. Y dejen un comentario en su último video. Que fueron de la parte de Chichihuacérdé. Lo vamos a saludar. Ya te he deseado. A los últimos, a los finales del video, lo vamos a saludar. Ya saben. Suscríbanse a su canal. Pongan sus comentarios que van de Chichihuacérdé. Y ya tendrán su saludo. Y no vamos a poner límites esa vez. Compártelo también el video. Pero que sus amigos se suscriban. Ustedes saben. Eso es sin límites, señores. Todo el que deje en sus comentarios va a estar saludable. Eso nos dedica a los primeros 10, los primeros 5. Mentira. Oye, lo que deben de hacer es suscribirse, activar la campanita, darle like. Compartir el video y dejar sus comentarios. Tenga amenazado. Está pidiendo muchas cosas, no güey. No, pero eso es para los sorteos. El tamaquito bacano. El tamaquito bacano. No, pero eso no es un sorteo, eso es para el saludo. ¿Me entiendes? Eso es para el sorteo, los saludos y toda la verdad. Exacto. Ya te lo saben, señores. Tienen que apoyar a los mú. Si quieren ver el almatrote. Y si quieren chichigua. Nada más tienen que pedirle a poner los comentarios y dejar su dirección. Para que sepan. Si quieren una estrella, ustedes lo pueden ver en los comentarios. A qué hora hay que taller que la hace, señores. Ya tú sabes. Oye, pero ¿qué hago qué? ¿Qué es el perrito? ¿Qué ustedes son? No, manito. Dándole contenido al video, tú sabes. ¿Para qué te metan los tres de polvo caballo? ¿Pues sabes? ¡Menor! ¡Ey! ¡Esa es la ley, señor! El niño. ¡Eso es que te perdió, ¿verdad? ¡Sí, por eso que tú lo quieres! ¡Yo soy el placer! ¡Yo soy el placer, le ando, ¿verdad? ¡Diablo! ¡Eso es solo un salame! ¿Cuándo vas a hacer un licito ahí? Ahora. Le metí un perrito, mañana porque aquí es verdad. Si tú sabes, ¿sí? ¡Claro! Si tú lo haces, la chichiba. No, no, no. La chichiba está grabando, la chichiba está solita. ¿Van 13? ¿Van 13? Ahí, el reloj ayudante Caballo Recuerda que siempre El de apretado Señores, yo veo esos nuevos En el canal Miren A terror A terror Que no lo están haciendo El próximo soltero Entre 500 A los 500 Lo vamos a hacer No, cállate la boca Mi hermano, tengo la oculta Me está hablando disparado Entonces ahí La cámara La cámara ¿Qué es lo que con la brisa? Tienen la cabeza a cabeza, señores Ahí están enredados Y lo se ve nítido Hoy hay calidad Se fue Se fue Con nosotros no Con nosotros no Que manden la otra Que manden la otra La otra Yo quiero la otra Es ahora Con nosotros no Yo quiero la otra Es ahora Con nosotros no Manengo yo Vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo que? Dame la siguiente Dame la siguiente Con fle Eso, se sembró De una vez Dame la siguiente Con fle Cuidado que tiene gilet Cuidado que tiene gilet Cuidado 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 Llevan ventaja A mi gente Llevan dos Que quemo Lo mismo Compañero Cuidado 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 Ya le hemos dado dos puestadas a uno A la misma gente No me gusta Es que se me miraron ¿Tú viste? Su panapal Su panapal Se me miraron todo Reaccionero Pero andá Uno lo apoya como quiera Dieciséis lees Dale Se va a quitar solo Te preocupate por esto No estamos parándose Que esta debesada Dale Dale volván Lo ha cantado ya solo Claro Claro Nítido Y el último porque se vio sin copas Se vio un VHD Igualmente Hay mucha brisa Ahora mismo hay mucha brisa Vamos a cortar el Vamos a cortar el Hasta que se va a hacer todo Ay se fue Ay no Espérate No se ha ido señores No se ha ido señores Se fue Se fue La tercera Dale 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 La otra Dale 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 No la quieren dar Dale 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 de allí. Señora de la mano cuando la quieres mochar. Mira, volan otra allí, esa le voy a dar también. Ah, pues yo lo como, yo lo como. Ya van tres. Yo lo como, yo lo como, tranquilo. Este tipo está asustado, vale. En el próximo video vamos a intentar llevarnos una, no solamente mochada, llevándola. Eso es lo más bacano, no solamente cuando puse la mocha, sino cuando se la lleva. Ya va tres, ya va en requin. Vamos jugando fifares por los chichigos. Ya es hecho, no voy. Te dimos un hecho. Eso no hay que conmigo ni nada, eso es un gilesazo. Son tres, son tres. Quedan siete vivos. Quedan siete vivos, señores. Vamos a ganar la partida ahí. Que lo que, ya van tres, mi gente, una atrás de otra. Van tres kills, no voy. Que lo que, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, dejen su comentario, mi gente. Estamos activos, así calado, así calado. ¿Qué estamos? Que lo que. Graba esos tigres, para que yo vean que están en par. Solo versus escuadra. Lo tenemos en par ahí. Lo tenemos a 170 como estábamos. Acompa, covita. Miren esos tigres que están ahí, señores. Acompa, covita. Queréndole la mocha. Ninguno puede ahí. Ah, pues tú eres más soquita de tu vida. Solo versus escuadra. Miren, 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 miren. Vamos a la mía, yo no pero con la mocha. Chavito, pa' todas. Es pa' toditas, mi loco. No, grabamos la gente ya. Mira ese, graban la toa. No grabamos la gente ya. No sé. Date quieto, mi hermano. Atiende, compañero. Él no la va a soltar más para allá. Cállese la boca. Quiere ver que te... Silencio, silencio. Hagan silencio. Hagan silencio. Hagan silencio. Que la huelen, que la huelen. Que chavita a todas que le voy a dar. Sí, mocha una huela que voy a dar. A todas le voy a chavita. Que ese es la pampara, mi hermano. Que ese es la pampara. Dile que lo que es, cabal. Que ese es la pampara. Que sufrí va a ser en el lado. ¿Por qué te suban la hua mocha? Porque se me viraron. ¿Ustedes vieron ahorita que me hicieron quillar? Que lo que es. Se me viraron. Me hice encojonado ahorita. Para la traición. Él es el que sabe. El Luz. Solo un beso, sus cuatro, a mi gente. Ese es el comandante de este coro. El Chichu va a ser rey. Ese es la máxima de aquí. Ese es el chichu.